Buenas tardes y buenas tardes. ¿Puedes decir las impresiones y el encuentro que hemos dificultado hoy en el Cidatibeda? Bueno, pues puedo decir que me voy con más sabor de boca porque creo que por ocasiones fuimos merecedores de la victoria. Tuvimos dos mano a mano que nos metimos capaces a no poder llegar, pero tengo la sensación de que en ningún momento tuvimos el partido controlado. Porque sí que estábamos teniendo el balón, estábamos intentando hacer daño por fuera o incluso con la profundidad de los extremos, pero por dentro ellos nos estaban recogiendo toda la segunda jugada cuando jugaban directo y si queremos ganar en estos campos es fundamental recoger esa segunda jugada y hoy nos costó mucho. Posiblemente de los partidos más difíciles, por no decir más difícil, por el campo, porque se querían barrizar. Sí, no nos permitía desarrollar el juego al que estábamos acostumbrados. En ciertos momentos nos equivocamos queriendo jugar demasiado por dentro, combinar demasiado, cuando hoy el partido estaba claro que era a la espalda de los laterales rivales, intentar hacer correr a la defensa hacia atrás, los despejes tenían que ser a la espalda de la última línea, y en ese sentido eso nos costó, de ahí que no nos pudiéramos llevar a la victoria. Así todo creo que tuvimos dos muy claras, dos mano a mano, uno de Álvaro y otro de Cagliarra en la primera parte, que de habernos puesto por delante posiblemente hubiese cambiado el partido, pero una vez que ya te pones por delante en la segunda parte creo que se tiene que acabar ahí el partido con el 0-1, que no suceda nada más, sin embargo les dimos la opción en esa segunda jugada luego de un balón parado, y con el empate pues te vas con lo que decía antes, una sensación de que teníamos que habernos llegado a los tres puntos, pero que en ningún momento tuvimos el partido dominado. Y el Tuderno al límite, con todas las faltas y todo, casi prácticamente al límite, ¿no? Aquí todos nos jugamos mucho, es fútbol, el que lo tiene en tal caso de cortar es el árbitro, ellos hacen su partido, nosotros el nuestro ahí no podemos decir nada, ellos juegan mucho por un objetivo, nosotros nos lo jugamos por un objetivo totalmente distinto, pero nosotros no jugamos en eso y le permitimos cortar ese árbitro. Iván, aparte del terreno de juego, de suerte de los juegos, la sensación de que el equipo en ningún momento está cómodo, que no conseguís dominar como otras veces, ¿os ha costado mucho? Sí, nos ha costado, nos ha costado porque a los tres minutos ya nos habían hecho un centro lateral, nos habían hecho un tirapuerta, cosas que no suelen sucedernos habitualmente, porque somos muy dominadores, nos costó dominar el partido, la segunda jugada nos costó cogerla, nos recogían toda esa segunda jugada y a partir de ahí jugaban ellos, hoy nos tuvimos cómodos en el campo, así todo creo que, como dije antes, tuvimos las ocasiones suficientes como para marchar de aquí con los tres puntos, pero hay que pensar que de estos partidos nos vamos a encontrar muchos de aquí a que acabe el invierno, cuando vayamos a campos de hierro natural o lluvia o un césped que no está en perfectas condiciones para jugar, pues hay que cambiar el registro, hay que competir, hay que ganar la segunda jugada, hay que intentar no asumir riesgos y ser prácticos y en esa represide el éxito de los equipos, saben jugar varias cosas. Iván, viendo el día de encuentro y viendo la derrota del Mirandés, ¿no creas bueno o positivo en empate? Bueno, respecto al Mirandés evidentemente le sumamos un punto, respecto al Garacalbo perdemos dos, pero esto todavía queda mucho, hoy es la jornada 13, quedan 25 jornadas por delante, seguimos mandando en la clasificación y creo que nosotros somos claros favoritos, pero que nadie nos va a regalar nada. Al final analizas un poco la trayectoria del equipo a que nos enfrentábamos hoy, en casa había encajado tres goles contra el Valle de Oroia, había encajado tres goles contra la Real Sociedad, eso no quiere decir que nosotros vayamos a hacerle tres goles, ni mucho menos porque vayamos líderes, sabemos que todos los equipos contra nosotros tienen una motivación extra, hoy aparte había el añadido de que el entrenador era nuevo, era su primer partido en casa, se sabe que siempre hay una reacción cuando el equipo cambia de entrenador, pues todo eso junto hace que hoy no hayamos cumplido el mando a la victoria. Hablas de no cerrar el partido, pero es que además da la sensación que el gol es el único pequeño fallo ahí de entendimiento, no hay un despeje incondumente, un fallo, un gol en contra... Sí, en el momento que el balón va a banda yo creo que debemos de encimarle más, no dejarle centrar, luego el despeje tiene que ser más contundente, luego hay que fijar las marcas, al final cuando se dan varios errores en la misma jugada, la consecuencia es el gol, y ya te digo que cuando analizaba el partido pensaba que lo que nos podían hacer daño era en un centro lateral, porque si analizan los goles del tuberano casi todos son de centro lateral y remate en un área pequeña, no lo defendimos bien en esa jugada y nos ha puesto a los puntos. Más allá de eso, es que el balón en la segunda parte de la región prácticamente no ha parado ningún directo de balón. No, no tuvo que intervenir, pero sí que había esa sensación de que no teníamos el partido lo suficientemente controlado como para que no pasara nada. Otros días sí que era esa sensación de que eres dominador, de que es casi imposible que te puedan hacer el gol. Hoy, yo desde fuera tenía la sensación de que en un balón largo, en una prolongación, en una segunda jugada, nos podían hacer daños. En una ocasión que tiraron tres paredes dentro del área, pusieron un centro lateral, tenía esa sensación de que no teníamos el partido controlado. ¿Esto ha sido algo físico? No, no, no. No, no. No, no. Varias circunstancias me hicieron decidir que vinimos 19, que no le convocara y nada más. Descate técnico, no triturado. Sí, bueno, ayer no terminó el entreno porque tenía unas molestias estomacales y eso, pero al final vi cómo estaba el tiempo, cómo estaba el campo, cómo estaba el entrenamiento de ayer, pues por eso decidí que no... Y, Iván, el hecho de que el raci de Santander lo haya llevado a portería del turno hasta el minuto 61, es un... ¿Cómo? El hecho de que el raci de Santander... Llegamos hasta el 61. Perdón, pero en el segundo tiempo me refería. Ah, 15. Sí, es verdad. Ah, vale. ¿Algún debe del Tudelano será, no? ¿Habrá hecho algo bien el Tudelano para que no lleveis hasta el minuto 66? Sí, el supuesto coge toda la segunda jugada, coordinaron bien, llegaron bien por bandas, bueno. Yo no estoy diciendo que el Tudelano haya sido solo de mérito nuestro. No obstante, en la primera parte tenemos una mano a mano con el portero, que no los metemos, no habíamos metido posiblemente el partido hubiese cambiado y en la segunda parte pues el gol de Dani Segovia es un gol en una jugada que teníamos que haber hecho más a lo largo del partido, que era que los extremos en vez de venir en apoyo fueran más en ruptura y obligarnos a defender hacia atrás a los laterales y a los centrales y una vez que la hicimos pues salió bien. Muchas rotaciones también con defensa, ¿no? Parecen frasos de hecho. Sí, a ver, necesitamos tener a todos enchufados, a todos con minutos, a todos activados porque la temporada va a ser muy larga y cuantos más minutos puedan tener todos los jugadores, mejor. De ahí que decidimos darle continuidad a la defensa, decidimos meter a Iñaki porque entendíamos que hoy tenía que ser un partido de bastante contundencia por las condiciones que se daban y bueno, pues creo que han estado a buen dinero. O sea, más de dar minutos a este jugador es que necesitar descanso. Sí, no, no, descanso. Jordi viene a jugar, no sé, tres semanas me parece, o por ahí. Oscar viene de jugar la semana pasada, o no sé, tener a todos partícipes, que todos se sientan importantes y en función de lo que necesitemos en cada partido, pues decidimos. Y yo ni suerte. Bueno, sí, yo no. Sí, sí, yo no. Sí, sí, yo no he jugado perfectamente. De hecho, lo visteis que estaba en el primer partido. Bueno, viste, hoy has metido a César 10 en la banda derecha en el partido anterior jugó en punta. ¿Dónde crees que es mejor o dónde crees que vas a sacar su mayor rendimiento? Su mayor rendimiento yo creo que se lo podemos sacar el día que jueguemos con dos puntas, como hacemos en pretemporada, creo que esa es una posición que le viene a él ideal. También en banda derecha puede hacer daño porque cuando busquemos la profundidad es un hombre rápido que puede atacar la espalda del lateral. Y cuando vi que Nico ya no estaba haciendo lo que yo pretendía en cuanto a hacerle daño al lateral rival, pues decidimos meter a César, que es un hombre profundo. Tuvo varias acciones de llegar por fuera, a poner centro-lateral, que no terminaron en gol, pero sí que le produjo problemas a la defensa rival. Una valoración de los oscuros, que ya se está haciendo ya un fijo. Sí, estuvo bien, tuvo algunos fallos de concentración, pero bueno, está dando un buen rendimiento. Las impresiones del encuentro que hemos visto hoy en Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad, también hemos manejado muchas fases del partido. Un partido, si el otro día en este ya era verdad, por las circunstancias también de un partido muy complicado, hoy desde otra perspectiva, desde otra posición también, ha sido enorme, verdad absoluta, con más criterio del juego. Yo creo que muchísimas cosas que nos hacen ver lo que queremos, nos identificamos con lo que hemos visto hoy, de dónde queremos llegar con el tudelano, a esa respuesta que ha tenido hoy. Y estoy muy contento, creo que siempre uno tiene dudas de cómo devolver a casa su vestuario, a su campo, un rival de mucha envergadura, enorme, desde luego, y creo que hemos estado muy a la altura, vamos a decir, encima, quitando dos acciones, en primera parte, más errores nuestro, con una falta que yo creo que sí que era, y un balón que hemos dejado ahí muy blando, lo demás creo que hemos sido merecedores del punto y de algo más. En el aspecto ánimo, eso al equipo le tiene fenomenal el resultado y la manera... Bueno, igual, una vez que hemos conseguido el punto, yo creo que el estado de ánimo igual es anterior al partido, esa es un poco la cuestión, lo hemos decidido, fortalecer, a veces hay momentos, hay situaciones de cada uno, de inercias, que lo hablaba en su día, y creo que para llegar a este resultado, igual es que el jugador también, el equipo está más fuerte, está más capaz, cree más, entonces, igual es la consecuencia de algo que ha ocurrido en estas dos semanas, que hemos estado trabajando, fortaleciendo un estado de ánimo, que es necesario para poder rendir, igual es antes eso que ahora, que nos fortalece el punto, sin ninguna duda que sí, pero bueno, es la consecuencia de muchas cosas en pocos días. Dos pequeños cambios en la asignación por respecto a Mercatín Urbao, el Álvaro Correa, por la tribuna de Isamorra, por la tribuna de Isamorra. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y Toni Gavar, en ese caso, por... Sí, bueno, leer un poco las circunstancias del partido, creo que la estructura se mantiene, nos da continuidad a Álvaro Meseguer en una posición, que hasta que se recupere David, que va muy bien, pero que las cosas no son fáciles, a veces lo más sencillo para uno, con el nombre y el peso que tiene David Lázaro aquí, igual es lo más fácil optar desde el primer momento, pero a veces también es ponerle al pie de los caballos, no, 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 hay que saber leer un poco, y yo, pues bueno, un poco lo que he visto, pues necesitaba algo más de tiempo. Creo que lo que ha salido, lo ha salido francamente bien, y tenemos que recuperar a un David Lázaro que lo conocemos, que tiene mucho por delante, y en ese aspecto, pues bueno, mientras tanto, pues agarrón ese ver que ha estado también inconmensurable, con sus dudas de poder estar en esa situación, pero capaz, porque tiene fe, tiene espíritu y tiene fútbol. Sí, y el resultado para José Marino Mureas, el que se ha dado hoy con el Racing, es justo porque si vol iba a laña, el resultado justo sería a favor del Racing de la República. Joder, pues no sé qué me ha gustado. Ha dicho el señor Ibarán. Es verdad, es verdad que si contemplamos las dos ocasiones, bueno, nosotros tenemos un portero, un portero que ha vuelto, un portero con palabras mayúsculas, y que a veces también pasan momentos complicados y situaciones delicadas, pero hoy hemos visto un Pagola, que es el que queremos y el que conocemos también. Si quitas esas dos ocasiones, es que no sé lo que ha llegado el Racing, yo creo que incluso en la primera parte hemos llegado a más centros, en la segunda parte hemos hecho 20 minutos, vaya, espectaculares, con una acción extraordinaria, que bueno, si termina el gol, en fin, entonces, no estoy de acuerdo. Puedo decir, vaya, que es sin ninguna duda, bueno, no conozco todos los equipos, pero igual con una envergadura, con un empaque, con un poderío enorme, pero yo creo que hoy me ha estado por encima del poderano, vaya, yo diría que al revés. ¿Hacían algo referencia al terreno de juego también? Y José María, ¿tú has sido en persona la vuelta al ciudadano de la disco que tal? Bueno, me he encontrado bien, me ha llenado alguna que otra palabra que he oído de la grada, de apoyo, me llena, que nuestra gente, pues bueno, a uno también, pues le apoye y... mi mayor... mi mayor... mi mayor... no sé cómo decirte... No sé cómo decirte... yo creo que me identifico con el fútbol y bueno, me he sentido, pues, arropado, querido, y me alegro muchísimo que la gente se haya ido, no tengo ninguna duda, pues muy identificada con lo que ha visto con el equipo. Que hemos visto un despliegue físico del equipo, espectacular, y yo creo que el Racing no ha estado cómodo en el partido en ningún momento. Pues sí, yo creo que sí, así ha sido, en un sencillo como eso, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de preparar el partido, con mucha exigencia que nos ha generado el Racing, y sus circulaciones de ganón. Y bueno, pues... es que... es que no sé tal errores, vaya, yo... me voy súper contento, vaya, me voy feliz de identificarme otra vez con el fútbol, con el hola, con la gente, con el equipo, no sé, estoy ahora... tranquilo, pero muy, muy satisfecho de los jugadores, a veces, pues eso, los momentos son los que son, y todos los requiere también, pues un cambio, hacerles ver, bueno, desde otra posición, desde otra... otro mensaje, ¿no? que no es ni mejor ni peor, es distinto, y que, bueno, y que otros, pues bueno, planteamos también, o proponemos, trasladamos también, pues bueno, entre los conceptos de juego que para mí son los que hemos visto hoy. Un punto, bueno, que para mucha gente, bueno, estoy seguro que a la gente, teniendo en cuenta el rival, es un punto que sabe como tres, pues no es uno, pero es que sigues fumando, pues sí, claro, bueno, a veces cuando, hasta que te vienen las cosas, otras se quedan en el camino, eso lo he comentado al principio con ellos, ¿no? No es fácil de un día para otro tener todo ya, lo que tú pretendes, quieres, todo a favor, resultados, pues no, hemos tenido dos rivales de una envergadura tremenda, tremenda, y hasta que igual puedes conseguir esos tres puntos, pues otras cosas se quedan por el camino, ¿no? Bueno, creando también algo, algo nuevo, otros conceptos, otras posiciones, otros movimientos, y hasta que consigues, pues bueno, pues eso, ahí, ahí se queda algo. Yo creo que hoy, yo creo que hoy merecido, la verdad, creo que si hemos merecido incluso algo más, más allá de las dos ocasiones aisladas, bueno, aisladas o, que han tenido, en que a Paranus pre-cortero hemos dominado, yo creo que, que el juego, el partido, situaciones defendiendo bien, fuertes, bueno, y iremos. Y recuperaremos jugadores por el final. Bueno, iremos poco a poco, sí, no sé si Jesús llegará, pero bueno, les dije en su momento esa palabra, ¿no? Que iremos, y lo creo 100%, trabajaremos 100% y hoy no ha sido más que una fe enorme del equipo en sus propias posibilidades con el partido 0-0 y con 0-1 y ha sido un premio y una felicidad tremenda en el vestuario a una recompensa de un trabajo tremendo. ¿Le apoya a Santa Rosa, Mario, si hubieras alguna duda sobre los últimos 20 minutos con respecto a regar el tema físico? ¿Y el nivel de los jugadores? No, con la derrota hemos optado por este, por Tepa, y luego hemos querido hacer lo que hemos querido con 0-1, como entendíamos, y ha salido bien, buscando centros, como así ha sido el de Adam, llegando con Jon, con Tony, y bueno, pues ha sido Álvaro, que era un peor, pero no tiene ninguna duda de los cambios o cómo plantear y luego también con el embate meter a David, ninguna duda, no hay que hacerlos tampoco en el minuto 15, 20, 25, establecer, sino ver un poco las necesidades del partido. ¿Y hemos marcado en el 84? Bueno, este partido dura hasta final, igual, aquí se está. ¿Vale? ¿Vale?